Tú eres mi iluso, baby, y me haces feliz cuando me miras así. Sé que me quieres y algo me has de decir, pero prefieres fingir. Lo sé muy bien, te quiero, te quiero, tú no me puedes dejar. Es tormentoso para ti, yo lo sé, pero te tienes que ir. En mi recuerdo, baby, siempre tú has de estar y dejarás de llorar, regresarás. Te quiero, te quiero, tú no me puedes dejar. Te quiero, te quiero. Te quiero, tú no me puedes dejar. Te quiero, tú no me puedes dejar.